De las tierras del sur llega WAP, quien contra todo pronóstico logró ponerse en lo más alto de la liga regional sur para hacerse abanderado en la America's Challengers. Como si de un cadallo negro se tratara, WAP tuvo un inicio poco alentador, con 6 victorias y 8 derrotas en la primera etapa de la liga sur. Sin embargo, todo cambiaría luego de clasificar a los playoff, ya que el conjunto rosarino ganaría todas sus series, incluidas la semifinal y final contra uno de los favoritos, la escuadra del primate. En su plantilla tenemos varias caras conocidas como Kyukyu Moroshuhari, ambos claves en el macrojuego, gracias a su vasta experiencia competitiva, aunque sin lugar a dudas, uno de los protagonistas es Didi. El mid argentino fue un auténtico duro de matar, pudiendo tomar revancha contra su ex-equipo Metagaming, incluso superando a Enga, de primate, quien para muchos era el mejor mid de la LRS. Por otro lado está Kainless, un hombre de mil batallas, que junto al apoyo de Shuhari terminó convirtiéndose en una máquina de matar, con una kill participation por encima del 73%, y que al igual que Didi, fue uno de los jugadores que menos muertes concedió a sus rivales. No te pierdas el inicio de la America's Challenger este sábado 14 de septiembre. Recuerda estar atento a la página oficial de LOL Esports o en nuestras redes sociales para no perderte de nada.